Yo la vi llorar y la vi rogar Son cosas del amor, que lo que tú quieres ella no lo tiene Y ella dice ahora, y tú dices lo más que va Y la vida se va, quieren hacer las cuentas Estiralla floja cumplimos cuarenta y no hay felicidad Y ya no se puede volver atrás, solo rencores hay Tal vez, partiendo desde cero ya lo mejor y vuelve el amor Tal vez, partiendo desde cero ya lo mejor y vuelve el amor Yo la vi llorar y la vi rogar y la vi arrastrar su orgullo por el suelo Y la vi aflojar y la oí gritar y la vi agarrarse el pecho a dolorida Y la vi mirar a su alrededor como si tratara de encontrar respuesta Y le recordé cuantas veces yo perdoné, rogué y nunca fui perdonado Son cosas del amor, que lo que tú quieres ella no lo quiere Y ella dice ahora, y tú dices lo más que va Y la vida se va, quieren hacer las cuentas Estiralla floja cumplimos cuarenta y no hay felicidad Y ya no se puede volver atrás, solo rencores hay Tal vez, partiendo desde cero ya lo mejor y vuelve el amor Tal vez, partiendo desde cero ya lo mejor y vuelve el amor Y ya no se puede volver atrás, solo rencores hay Tal vez, partiendo desde cero ya lo mejor y vuelve el amor Tal vez, partiendo desde cero ya lo mejor y vuelve el amor Tal vez, partiendo desde cero ya lo mejor y vuelve el amor